Hola, muy buenas, ¿qué hay? Hoy en este vídeo dibujaremos una araña de una forma diferente a las hechas anteriormente. Empezaríamos realizándole el cuerpo y lo haríamos como si fuera por partes y ninguna de las partes llegaría a tocar. O sea, sería de este modo. Haríamos. En primer lugar, esta forma. Así. La rellenaríamos. Por completo. Así, sin dejar espacio. Y por aquí. Ahora, hecho esto, haríamos. Esta otra forma, como os he dicho antes, sin llegar a tocar. Así. La rellenaríamos también. Así. Y por último, para hacer el cuerpo, esta otra. Que sería la cabeza. La haríamos así. Y así. Le daríamos. Así los colmillos. Y ahora, empezaríamos a dibujar las patas. Haríamos. Así. Una de ellas por aquí. Haríamos primero las primeras secciones. Haríamos esta otra. Haríamos esta otra por aquí. Todas las patas saldrían de la forma que hayamos hecho en medio. Haríamos ahora otra parte. Por aquí. Así. Un poquito hacia arriba. Y si os fijáis, sin llegar a tocar. Otra. Estaría por aquí. Así. Casi recta. Y por último, la última. Que estaría hacia abajo. Así. Ahora. Hecho esto. Haríamos. Por ejemplo, por aquí. Esta parte así. Y la otra sería. Una línea. Por aquí. Esta otra así. Y una línea. Haríamos igual. Esta. Así casi recta. Y. Esa línea. Esta igual. Casi recta. Y. La línea. Estas que empezarían hacia abajo. Haríamos. Un poquito así hacia abajo. Y. Así. Esa línea. La otra igual. Hacia abajo. Así. Y quito. Y ahora. Esta que iría. Mucho más pronunciada. Hacia abajo. Haríamos. Así. Y. Así. Y así. Ahora. Daríamos la vuelta al folio. Y la haríamos. La tela araña. De la colgaría. Así. Y ya tendríamos hecho este dibujo de esta araña. Espero que os haya gustado. Que os ha sido muy sencillito. Realizarle vosotros. Y nos veríamos en mis próximos vídeos. Adiós. 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 Adiós.